Clara, ya llegó tu cliente. Te prometo que esta vez te vamos a cuidar mejor. Bebé, le vas a encantar a los clientes. Un hermoso bebé, pero no le hagas daño, ¿entendido? Estás desarrollando y el busto no tiene que crecerte. Tienes que seguir siendo una niña para que nos sigan pagando una buena lana por ti. O me dejas que te ponga las vendas o ya sabes cómo te va a ir. Y ni llores, ¿eh? Que te corte el pellejo a pan. Hermoso bebé. Yo solo quería cantar y bailar y ser famosa. Ya te cayó chamba, así que tienes que arreglarte. Las vendas me lastiman mucho. Me vale. No voy a dejar de ganar porque la flor está despuntando. Y si te desarrollas, ya no le vas a gustar a los clientes. La única manera es muerta. A muchos les gustan las niñas desarrolladitas. Y a ellos te voy a vender cuando yo no pueda venderte como mierda. Rápido, que el cliente te desespera. Ándale, hermoso bebé. Que el cliente... ¡Joder! 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 ¡Joder!